En este vídeo te voy a explicar cómo diseñar mi porfolio, mi página web, en Squarespace y cómo lo puedes hacer tú también. Siguiendo algunos criterios que a mi parecer le dan ese toque de profesionalismo a tu web y déjame decirte que este vídeo no está patrocinado por Squarespace. Pero que si me quisieran pagar no me pondría nada bravo, ¿eh? Lo primero que quiero hablar acerca de cómo crear un porfolio es que se entendiera todo en una sola página. Cualquier persona que entre a la web entienda mi nivel de trabajo, con quién he trabajado, quién soy y a qué me dedico. Pero lo más importante de todo es que en la primera página ya puedan ver tu trabajo. Partiendo de esta base, solo necesitaríamos una página para tu web. Así de simple. Pero les voy a enseñar un poco más detalle de lo que hice. Como les dije en mi web, ya lo que pueden ver es al inicio el reel, las marcas con las que he trabajado, un poco de quién soy y los proyectos con los que he estado trabajando. Que si es verdad que no se pueden ver de una vez, pero si le das clic a alguno, te muestra ya el vídeo principal, te habla un poco sobre el proyecto y también te comento con las personas que he trabajado o colaborado en este proyecto. Y al final de todo, dejo algunas fotos, ya sea porque hicimos fotos para este proyecto o los estilos de los vídeos para que tengas un poco la idea de qué es lo que va el proyecto en sí. Si quieres chequear mi web, te la dejo en la descripción. Así puedes echar un vistazo y puedes ver un poco más sobre lo que he hecho aquí. Ahora te quiero guiar un poco por Squarespace. Cuando te haces una cuenta de Squarespace, es muy fácil de usar. Le das a comenzar. Él te va a dar aquí una selección de plantillas, un poco también de qué se trata tu sitio. Digamos, por ejemplo, en este caso me interesa fotografía. Siguiente. Luego lo que puedes hacer es mostrar mi trabajo y experiencia, vender servicios. Siguiente. Y le das a finalizar. Le das aquí a elegir plantillas. Y aquí ya hay una serie de plantillas que tú puedes elegir que se asemeje más a tu trabajo. Por ejemplo, si eres fotógrafo solamente, pues mira, esta no está nada mal. Si eres fotógrafo de gastronomía, esta ya está bastante hecho. Luego que le dejas empezar, él te va creando esto. Y aquí tú puedes ir sustituyendo lo que te interesa y lo que no. En mi caso, yo lo que hice fue analizar gente de mi sector e ir agarrando cosas que ellos tenían en la web para ponerla mía. Por ejemplo, a mí me gustaba que el reel estuviera al inicio. Lo puse al inicio. Luego, cómo mostraban las marcas con las que han trabajado. Pues un poco todo eso. Agarrar una referencia visual y luego pasarlo a tu estilo. Luego que estás aquí, básicamente puedes ir cambiando un poco las cosas que están acá adentro. Y aquí puedes ir sustituyendo de a poco. Por ejemplo, si le das a sitio web, ya él te crea la página de trabajo, acerca y contacto que están acá. Tú le das a editar. Y aquí puedes cambiar, por ejemplo, el nombre del título. Que por ejemplo, aquí puedo poner el tralés. ¿Ves? Y ya salen varias cosas. Puedes editar la sección. Por ejemplo, puedes agregar algunas fotos, ya sean tuyas o dejar estas mismas. Y al editar la sección, puedes cambiar el tamaño. Muy importante. El espaciado. La altura. O sea, es como muy sencillo de utilizar, ¿sabes? Y si quieres cambiar la galería, le das a editar galería. Agregar más fotos. Si le das aquí, puedes ver la versión móvil, que ahora es muy importante. Todo tiene que ser para el móvil. O sea, que se vea bien desde el teléfono. Que se vea absolutamente todo correcto. Y en esta sección de aquí, puedes cambiar la fuente. Por ejemplo, en esta fuente yo tengo esta de aquí. Aquí también puedes cambiar el color. Si quieres que estas partes sean blancas o grises. Yo lo elegí negro porque me gustaba así. También si tienes algunas animaciones. O sea, por ejemplo, esta animación, si le doy a editar sección. Editar esta imagen. Si le doy a diseño, puedo también ajustar la forma. Rellenar. También puedo ponerle algún efecto en la imagen. Por ejemplo, que se vea como granulada. Que se mueva un poco. También tienes este tipo de cosas para personalizar. Y si luego querías agregar, por ejemplo, un vídeo. Puedes dar aquí, añadir sección. Lo puedes poner abajo o arriba. Si le quieres dar, por ejemplo, aquí abajo. Añadir sección. Y aquí te da como una serie de cosas que poder. Por ejemplo, si quieres dar aquí un portfolio. Puedes elegir un formato e ir cambiando las fotos. Por ejemplo, si le das a añadir sección en blanco. Aquí. Ahora tú puedes agregar bloque. Y te va a dar para agregar un vídeo o una imagen. Lo bueno de los vídeos es que puedes o agarrar un link y ponerlo. Ya si lo tienes subido en YouTube o en Vimeo. O puedes subirlo directamente a la web. Que puede que te ralentice un poco la web. Pero también es como de una vez lo puedes poner en loop. No tienes que esperar que nadie le dé clic para poder verlo. Y eso es muy importante. Volviendo a mi web, como les dije, tenía todo esto. Pero justo cuando llega la parte de proyectos, ¿qué hice? Si alguien le da acá, entra y puede visualizar todo el proyecto de Sillon. En todas las cosas que he hecho con ellos. Pero, aparte, creé una sección que se llama Films. Que es esta de acá. En la cual detallo cada proyecto. Por ejemplo, Sillon Crane 4. Harry Potter con Moby Fox también está aquí. Todos los proyectos que he hecho. Más algunos otros para que no sobrecargar la primera página. Lo he puesto aquí. Para que puedan visualizarlo. Mi intención con esto era que con cada proyecto que entres. Por ejemplo, el de Dash and Stars. Te hablo un poquito sobre el proyecto. Las personas con las que he trabajado. Y aquí algunos frames del vídeo que había realizado. Yo en este caso no hice las fotos. Solo hice el vídeo. Y aquí hay unos estiles de estos. La fotógrafa fue Nueva Farrell, que es increíble. Aparte, también tengo una sección de fotos. Porque también hago fotos. Y, por ejemplo, tengo lo que hice dividir aquí. No tanto con proyectos, sino que lo dividí en Lifestyle, Productos y Deportes. Es lo que básicamente trabajo. Entonces, si le doy a Lifestyle. Tanto de campañas que he hecho, como portraits, como este tipo de estética. También creé una parte de servicios. La cual explico un poco lo que hago, lo que vendo, mi forma de trabajar. También tengo una sección de contactos. Donde alguien podría escribir cualquier duda que tenga sobre algún proyecto en especial. Y tengo una About Mead que va un poquito más en detalle. De lo que hago y con quien he trabajado. Y mi carrera como tal. También creé una sección de Store. En la cual no estoy vendiendo. Solamente estoy regalando, básicamente, un preset de Premiere Pro. Que he creado. Que me ha ayudado muchísimo a trabajar más rápido. Tengo un vídeo sobre esto en mi canal. Pero, bueno, está ahí gratis. Y, bueno, quería también empezar a generar un poco de presets. Y cosas que puedan ayudar a mis seguidores. Como pueden ver aquí, hay dos secciones. Que es navegación principal. Todo lo que esté aquí, arriba. Te va a salir aquí. En la parte de arriba de la página web. Donde puedes acceder. Y todo lo que esté en no enlazado. Esta parte son, por ejemplo, estas páginas de Siyun. De Harry Potter. Todas estas páginas que no están enlazadas aquí. Son cuando tú abres esto. Por ejemplo, lo de Yellowstone. Se abre este proyecto. Y, bueno, te habla un poco sobre lo que he hecho también. Pero son páginas que no quiero que salga arriba. Simplemente cuando la gente haga clic, va entrando. Todo esto yo lo he creado. Para que si cuando, después de estar en la primera página. Aún quieres saber un poco más. Puedes ir buscando. Pero creo que de una vez al entrar. Puedes entenderlo todo. Y eso es lo más importante. Te voy a mostrar mi antigua página web. Que el diseño antes me gustaba mucho. Y luego dije, esto es muy poco funcional. Mi antigua web. Era directamente el porfolio. Empezaba con el reel. Que esta parte también. Luego te ponía el trabajo. El contacto. Y la historia. Que esto era como el About Me. Y luego los clientes. Que está todo como visualmente muy fuerte. Si le dabas a trabajo. Luego te salía vídeo y foto. Te lo separaba de una vez. No podías ver nada. Luego si le dabas a vídeo. Entonces, aquí lo que hay es experiencia. Producto, deporte. Pero no te estoy contando nada. Simplemente son como vídeos puestos ahí. Y ya está. Por eso en esta web. Quería darle un poquito más de detalle. De con las personas con las que he trabajado. Un poco de qué va el proyecto. Y así se entiende un poco más. Se ve un poco más profesional. Que simplemente como ver. Como un almacén de trabajos. Que estén aquí. Pero están ahí. Y no sabes un poco de qué va cada cosa. Entonces, creo que esas son las pequeñitas cosas. Que hacen la diferencia. Entre un porfolio normal y corriente. A uno que se vea un poco más profesional. Y lo que me interesa de este vídeo. Es que te lleves como la idea. De cuál es el formato que yo diseñé. Para crear un porfolio que yo creo que sea efectivo. No tanto como un almacén. De tirar cosas ahí. Y que la gente entre y lo vea. Sino algo que sea. Que la gente pueda ver. Y entender lo que haces. Si te ha gustado este vídeo. Dale like. Coméntalo. Suscríbete a este canal. Y nos vemos en el otro. Chao.